Javier Alatorre y todo el equipo de Azteca Noticias le dieron emotivas palabras en su salida del noticiero. Durante la emisión del noticiero de este jueves, fue Jorge Sarza, de 49 años, quien después de 20 años laborando para la televisora de la Jusco, dijo Mañana mi último día en Hechos AM, confirmando la noticia que antes que nadie te dimos días atrás. Fue al finalizar el noticiero cuando el conductor dio la noticia de su salida del noticiero, resaltando que desde el 2 de mayo del 2011 es quien encabeza esta emisión. Horas más tarde, Patty Chapoy lo confirmó al compartir el video promocional del nuevo Hechos AM, que contará con la titularidad de Lucy Bravo y Roberto Ruiz, acompañados de Leo Arriaga. La mañana de este viernes 17 de julio, Jorge Sarza se despidió definitivamente del noticiero, acompañado de sus colegas y amigos de Azteca Noticias, quienes le dedicaron emotivas palabras de despedida. Estoy muy feliz de ser tu amigo y de esta evolución que tendrás en las que seguramente aprenderemos mucho, indicó Javier a la torre. Por su parte, Roberto Ruiz dejó entrever que Sarza podría seguir frente a un nuevo proyecto en la televisora. No decimos adiós, eso lo dejamos todavía en misterio. Mientras tanto, visiblemente emocionado, Jorge Sarza se refirió a las nuevas generaciones de conductores, que serán los que informen al público a través de las pantallas de Azteca y les dio consejos de periodista. Quiero entregar mi lápiz que me ha acompañado esta década. Es mi compañero cuando tengo nervios y para apuntar a las cosas. Deseo que cumplan 25 años y tenga las mejores amistades como las que me dio Tevi Azteca durante todos estos años. ¿Por qué criticar a quien empieza si a nosotros no nos criticaron cuando empezamos? Tal como te lo dimos a conocer, se tomó esta decisión con el fin de refrescar el elenco que está a pantalla. Así nos los platicó un empleado del área de noticias de Tevi Azteca, además de que será ahora una mezcla de notas de color y entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!